Llega a Miami el artista urbano número uno del mundo El que todos quieren ver Nicky Jam Mano a mano con Plan B El ganador tour En vivo y en directo el 16 de septiembre en el American Airlines Arena Boletos a la venta este viernes 19 de mayo A las 10 de la mañana por Ticketmaster.com y en taquilla ¡Ah!